Seguimos en directo en Estamos Contigo, tarde de miércoles, las 6 y 27 minutos. Hoy queríamos hablar de moda, así que se imaginan a quién hemos invitado para ello. Pues a María León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como saben, asesora de moda y además relaciones públicas de las Rozas Vilas, también de Pedro del Hierro. Enseguida hablaremos de la nueva colección de Pedro del Hierro, por cierto, que ya viene... Total look. Y muy primaveral ya, ¿eh? Es que tengo unas ganas ya de ponerme ropa de primavera que no te pueden imaginar. No me extraña, porque estamos de invierno todos como muy hartos. Pero por favor, teníamos que aprovechar que estás aquí para comentar, aunque sea brevemente, lo que te ha parecido la gala de los Oscars, los modelitos, digamos, de la gala de los Oscars. Y vamos a hacer algún comentario de algunos de esos modelos. Hombre, yo creo que hay que empezar por nuestro representante, ¿no? Por Penélope Cruz, ¿no? Con ese vestido burdeos que llevo en la alfombra roja. ¿Cómo viste a Penélope? De Dona Karen, el vestido. De Dona Karen, sí señora. Pues mira, a mí el estilo de Penélope en general siempre me gusta mucho, ¿no? Ella me encanta. Pero ese día, pues la encontré guapa, correcta, pero tampoco radiantísima. O sea, a mí, ella me gusta muchísimo con el pelo suelto. ¿Te acuerdas cuando fue a los Goya con ese peinado espectacular, tipo años 40, como con unas ondas maravillosas? Pues en los Oscars me gustó, pero yo creo que el traje, si te das cuenta, tenía un efecto como que pesaba mucho y como que le costaba andar con el traje. Pero bueno, el traje era espectacular y ella, como siempre, muy guapa y nada, un día. La verdad es que quizá porque el burdeos es un tono muy favorecedor, yo creo que para las morenas, pero quizá un poco, es un tono como muy serio, ¿puede ser? Un poco más triste, quizá, sí. Un poco apagado, ¿no? Tiene poca luz, ¿no? Bueno, pues esto en lo que respecta al traje que lució Penélope Cruz. Pero ahora vamos con las que más te gustaron en la alfombra roja. Por ejemplo, creo que te gustó especialmente Zoe Saldaña. Me encantó. La protagonista de Avatar, ¿no? Exacto. Que iba creo que con un Givenchy, ¿puede ser? Alta costura de Givenchy. A mí el vestido me pareció una auténtica maravilla. Este vestido está muy bien, ¿no? O sea, era un espectáculo como con unos colores morados, aquí lo tenéis. A mí me pareció espectacular. Ella estaba radiante. Luego, Pilar, soñaba muchísimo el palabra de honor. Bueno, otra vez, sí, todo era palabra de honor. Todo el tiempo, todo el tiempo. El palabra de honor es peligrosa, ¿eh? Entonces, si tuvimos que hacer un ranking, Zoe Saldaña iría la primera, en tu opinión. A mí me encantó ella, sí. ¿Qué te pareció Penélestrip? Pues me pareció que iba muy adecuada para su edad. Una persona que iba, pues, muy elegante. Porque muchas veces hay actrices que se intentan vestir de una forma que no es la adecuada para su edad. Por ejemplo, muchas veces María Karen ya, yo creo que se pasa de la raya. Sí, 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 totalmente. Y, por ejemplo, Mary Jane Streep, en este caso, que el vestido era de... No era muy conocido el diseñador. Yo no me suena así... ¿De quién era Mary Jane Streep? Es de Chris March. Chris March. Sí. No es un diseñador muy conocido, pero desde luego yo encuentro que la vistió estupendamente. Más actrices. Kate Winslet, por ejemplo. Me encantó cómo iba de peinado de cara. ¿Ah, sí? Su traje de Ilsa Logan era muy elegante. Es verdad que quizás la forma no era... No se sabía. La falda no parece que son pantalones. Sí, como que no le resaltaba su forma, ¿no? Pero como cara, o sea, cara, peinado, maquillaje, encuentro que estaba guapísima. Vale. Pues esto entre las que le gustaron especialmente a María, pero están las que no le gustaron tanto. Y creo que destacarías esta vez a Charlize Theron, que no te gustó especialmente. Charlize Theron no me gustó... Fíjate que ella es guapísima, no me gustó su diseño. Me pareció un poco exagerado el tema del escote. Esas volutas, ¿verdad? Sí, no me convenció. En el pecho, son raras. Es de alta costura de... Incluso el peinado, ¿no? Quizás tampoco se me gustó. Y luego no le quedaba bien. ¿Ves cómo el traje va con arrugas? No... A mí no me convenció. Estas entre las que no. Sí. Sandra Bullock, ganadora del Oscar. Sandra Bullock la encontré un poco demasiado cursilona. ¿Eh? Porque al final... Bueno, esta no es Sandra Bullock, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Esta sí, la anterior no. Que estábamos viendo a Vera Farmiga. Pues Sandra Bullock, eso... Hay que tener cuidado con esos brillos plateados, tanto bordado, strass... La encontré un poco cursilona, la verdad. No me convenció mucho. Y el vacillaje también era tal. Oye, hacía referencia a Vera Farmiga. Vera Farmiga creo que actuaba en la película Up in the Air y llevaba un vestido rarísimo, pero muy espectacular, ¿no? Era muy espectacular. Es muy moda, ¿eh? O sea, hay gente que puede que no... ¿Como muy arquitectónico? Sí, y como el tema del volante, muy flamenco, ¿eh? También. Bien, eso siempre digo que al final los diseñadores es de Marchesa y los diseñadores extranjeros se inspiran mucho en España, ¿no? Y aquí lo tenéis, el vestido de ella, pues es clara inspiración española. Bueno, pues hemos hecho un repaso rapidito, pero de lo mejor y lo peor de la gala de los Oscars en cuanto a mejor y peor vestidas. Vamos a meternos de lleno, que hoy queríamos hablar de la moda de Pedro de Hierro. Se está presentando ya, quiero decir, ya está en tienda, ¿verdad? La moda primavera, verano. Sí. Si empezamos por la moda sport, ¿qué destacarías tú de esta colección de Pedro de Hierro? Pues tenemos el look navy, que sabéis que es un poco el marino que tenemos las rayas, los vaqueros, los total looks jeans, ¿no? Es una ropa muy cómoda para llevar y luego pues resalta también feminidad de la mujer, pero sin exageraciones, ¿sabéis? También se lleva mucho la sandalia plana en la parte de sport, pues que lo tengáis en cuenta a la hora de vestiros para primavera, verano. Y explosión de colores, ¿no? Muy grande, mira, mira, mira qué colorido. Sí, aquí tenéis en el showroom, hay varias líneas dentro de la colección de Pedro de Hierro, hay una que se llama Clean Research, que es un poco la línea más limpia, como digamos, y mezcla mucho blanco y negro. Esa otra que habéis visto es la línea más safari, safari urbano, que lo que hace es trasladar esas camisas color verde, las trench, todo ese tipo de prendas a la ciudad. Y esa es de la Clean Research, que la mayoría son líneas muy sencillas, en blancos, negros, muy, pues muy femeninas también, ¿no? Mucho amarillo he visto también. Amarillo es lo que te digo, explosión de color. Este es el navy, que me comentabas antes tal vez. Sí, que tiene algunas rayas con los colores rojos, azul marino, rayas, y también lo que te digo de los colores muy importantes, amarillo chillón, naranja, a mí el naranja me apasiona, el verde, pues todo ese tipo de colores. Vamos a dejar atrás entonces los colores más tristes y grises y vamos a poner un poco de color, ¿no? Alegría. Y hablamos antes de complementos, ¿cómo son esos complementos? Pues complementos, por ejemplo, destaco el tema del charol. Hay unos bolsos de charol maravillosos, como color fucsia, es lo que te digo también de la... Sigue el plata. Sí, tenemos sandalias, el clutch, los típicos clutch, las carteritas, y luego, ¿sabes que está muy en moda? El típico bolsito pequeñito con una cadena larga, cadena dorada, ¿no? O sea, se llevan otra vez los bolsos con cadena. Sí. Que para la noche... Para la noche sí, pero para el día quizá... No, para el día menos. Este tipo de bolsos es el que te digo que es muy cómodo para llevar, pero para la noche, ¿no? Que te los cuelgas aquí, te vas de marcha y te olvidas. Porque muchas veces estás todo el tiempo pendiente de si te roban el bolso o no. O sea, que te lo puedes cruzar incluso, ¿no? Con lo cual es mucho más cómodo y no tienes que estar pendiente. Y no tienes que estar pendiente. Pero yo también me he hecho sandalía plana. Es lo que te comentaba antes, la sandalía plana. Seguimos con el tema del maxi bolso. Y luego también, Pedro y Hierro, estamos introduciendo muchísima bisutería. ¿Ves los flecos, los bolsitos con flecos? Y bisutería hay monísima. Hay unas pulseras anchas como doradas, de color bronce también, que son espectaculares. Y te complementan el look de una forma espectacular. Bueno, es que ya de la importancia de los complementos, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces. Sí. Muy importante, ¿eh? Que sin duda es fundamental. Es como vestir sin complementos, como una ensalada sin aliño. Siempre digo lo mismo. Hay que tener cuidado. Te puede cambiar totalmente el look. Sí, sí. Y luego, si vamos a esa parte más sofisticada de lo que llamáis colección, ¿no? ¿Qué nos encontraríamos ahí en Pedro del Hierro? ¿Qué tenemos? ¿Qué tipo de vestidos? Ya mucho más de noche, ¿no? Pues resalta sobre todo las líneas femeninas que te digo con tejidos con caída, ¿no? Tejidos de gasa, que se adapta también al cuerpo de la mujer. Es femenino, pero sin exageraciones. También, por ejemplo, como ves aquí, se resalta la forma de los hombros, ¿no? Que es un detalle como muy femenino también. Y luego, pues, vestidos largos espectaculares como son los de la línea de alta costura, que siempre comento que tenemos una serie de vestidos cada temporada y que la clienta se le puede dar a medida. Por ese vestido, ¿no? Que estamos viendo, efectivamente. Ese blanco y negro es buenísimo. Sí, sí, sí. Me encanta. Tiene una parte final como de lunares que es espectacular. Como ese vestido, ¿no? Se refiere a Pilar. ¿Qué tal? Muy bien. Susana Ollero, nuestra compañera, que estaba muy atenta a todo lo que nos estaba contando María. Estaba tomando nota, ¿eh? Tomando nota de los Oscars, sobre todo. Sí, sí. Y de la primavera que ya viene. Bueno, y de la noche. Ojalá. Estamos todos deseando, ¿verdad? Ay, solo quedan unos días. Tengo unas ganas que me muero, de verdad. Unos días. Solo quedan diez días, ¿no? Bueno, eso oficialmente, porque yo ya no sé si van a dejar, ¿creéis que van a dejar entrar las borrascas y los temporales? Yo creo que cuando cambie la hora ya se cambia todo. Ya cambia el chip a todo el mundo. 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 El 28 creo que es, ¿eh? Sí, exacto. Y ya el cambio de hora marca un antes y un después. Sí, sí, sí. Bueno, pues, gracias María León, como siempre, por mostrarnos lo que se lleva, en lo que debemos estar, lo que no debemos perdernos del mundo de la moda. Pero Susana Ollero nos quiere hablar también de quién es su próxima invitada de los siguientes minutos. Bueno, ya sabemos quién es porque lo hemos estado comentando y tendréis tiempo de hablar largo y tendido, ¿no? Pues sí, porque mañana se cumplen seis años de los atentados del 11-M y yo creo que ella es una de las víctimas de ETA que mejor nos ha enseñado cómo se supera un atentado terrorista. Ella es ejemplo de mucha gente, una de las mujeres con más espíritu de superación y además se ha convertido en una gran mujer porque ella está guapísima, muy enamorada, nos va a contar muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú sabías, María Pilar, que ella es una de nuestros mejores deportistas de esquí alpino, de alta competición de España? No lo sabía, ¿eh? Ha ganado muchísimos trofeos y nos va a contar muchos proyectos que tiene a día de hoy que cumplir. Pues eso será en unos instantes, así que a ti, Susana, te vemos enseguida y María, hasta el próximo día. Gracias. Gracias por aquí de nuevo a hablarnos de moda. Gracias. Nosotros seguimos adelante. Ahora lo que quiero que vean es el reportaje de nuestro compañero Víctor.